...y somos empáticos. Justicia para Imelda, es el eslogan coreado en las calles, conciertos y distintos actos públicos en El Salvador, horas antes de que Imelda Cortés comparezca este lunes ante la justicia, acusada de tentativa de homicidio por supuestamente tratar de abortar. El caso, que ha sacudido muchas conciencias dentro y fuera del país, se remonta a abril del año pasado, cuando la joven, que tenía 19 años y había sido violada sistemáticamente y amenazada por su padrastro desde que tenía 12, dio a luz a una niña en el retrete de su casa. La joven asegura que no sabía que estaba embarazada, pero la Fiscalía pide que sea castigada por un delito de tentativa de homicidio agravado, por lo que podría ser condenada a 20 años de cárcel. El aborto está absolutamente prohibido en El Salvador y no es raro ver a la Fiscalía pedir fuertes penas de cárcel contra mujeres que han sufrido complicaciones durante el embarazo y que han terminado en abortos o en emergencias. Numerosas asociaciones feministas y proderechos humanos se han volcado en apoyar a Imelda Cortés y exigen su absolución.